¡Hey! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo. ¿Qué tal estáis? Yo muy feliz porque mira cómo suena esto. Me encanta cómo suena el nuevo escape. Si no visteis el vídeo os lo dejaré en la descripción para que lo veáis. Cambié el escape así que no te lo puedes perder. Y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a evitar el frío en invierno porque como ya veis, mirad qué tiempo hace hoy. Está todo nublado y seguramente por allí delante me llueva así que nos vamos a mojar. Pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo evitar este frío. Los que vamos en moto ya sabemos que el verano es muy agradable para no tener que abrigarse. Es muy cómodo, pero cuando llega el invierno ¿qué pasa? Que sufrimos de una manera terrible. Si vamos a trabajar, hace frío. Si vamos al colegio, hace frío. Y si vamos de ruta, hace más frío porque madrugamos más aún. Entonces yo vengo para daros una solución a este problema del frío. Bueno, una no. Son cinco soluciones. Os voy a dar cinco tips para que podáis evitar el frío en invierno y no lo paséis tan mal. Cuando nuestro cuerpo tiene frío, lo primero que hace es enviar sangre al torso del cuerpo. Es decir, desde la cintura hasta los hombros, que es donde están todos los órganos importantes del cuerpo. ¿Para qué? Para que no te mueras y puedas seguir viviendo al resto del cuerpo que le den. Así que basándonos en esto, lo primero que hay que hacer es conseguir una buena chaqueta. Ya que nos va a proteger mucho del frío. Así el cuerpo no enviará tanta sangre al torso y podrá repartir la sangre entre todo el cuerpo. Y no tendremos tanto frío. Entonces, yo os recomiendo una buena chaqueta de plumas como la que llevo puesta ahora. Esto es una chaqueta de plumas súper calentita y gordita. Se hace apetecible, ¿verdad? Pues os lo recomiendo 100%. Una chaqueta de plumas para que no deje pasar el aire. ¿Por qué creéis que los patos no sienten frío? O sea, se mojan, son impremeables. La pluma es la clave. Entonces, para mantener el torso calentito, lo que hago yo es ponerme bajo del todo una camiseta térmica. Sí, de estas que evitan que sudes, porque absorben el sudor, y te mantiene calentito. De esas son geniales. Las venden en cualquier tienda de deporte, de caldón, cualquier supermercado de deporte, lo venden. Y no son muy caras, son baratitas. Y te protegen un montón del frío. Encima de la camiseta térmica yo me pongo una sudadera personalmente, porque también son bastante calentitas y gordas. Y por último, ya me pongo una chaqueta de pluma. Está rellena con plumas, que es esta misma. Esta chaqueta es súper calentita y os la recomiendo un montón. Porque la pluma lo que hace es evitar que el aire entre dentro de la chaqueta. O sea, hace como de barrera y evita que tú te congeles. Y con eso tendríamos la parte del torso... ¡Opala! Tengo la PS conectado, esto no hace stopis. Con eso tendríamos la parte del torso cubierta. Ahí ya no tendríamos frío. Otra parte del cuerpo que sufre mucho son las manos, como os podéis imaginar. Están ahí delante en el manillar y es lo primero que recibe el aire. Entonces se congelan siempre y los sabréis de sobra. Entonces el segundo tip que os voy a recomendar son unos guantes de invierno, pero que sean cómodos. Hay muchos guantes de invierno que son tan gordos que no te dejan mover la mano. Entonces no queremos eso. Queremos que sean calentitos y encima que te den comodidad. Lo más fácil sería deciros que os compréis unos guantes calefactables, pero es que valen 300 pavazos. Entonces no me los compro ni yo. Pero una solución que me está gustando mucho son estos guantes que llevo de Kemi Moto. Os dejaré el link en la descripción. Ya los llevo más de un año y súper bien el frío. Lo aguantan súper bien. Tienen protecciones, son súper calentitos y súper cómodos. La mano la puedo mover a la perfección. Pero si aún así es un día que hace mucho frío y los guantes ya se os han congelado y no sirven de nada, ¿qué puede pasar? Lo que os puede salvar del apuro es parar en un supermercado y coger dos bolsas de estas, las típicas del Mercadona, estas de plástico. Coger dos bolsas y poneroslas a modo de guante. Las bolsas son de plástico, entonces el aire no lo dejan pasar. El plástico repele el aire, por más que nada porque no lo atraviesa. Entonces esto va a hacer de otro guante que nos cubrirá y evitará que el aire nos pegue. Y bueno, llegaremos a casa enteros, evitará que lleguemos con un accidente o que lleguemos con la mano que parece un esqueleto el día de Halloween. Así que en caso de emergencia, una bolsa de Mercadona te puede servir, ¿por qué no? Es una buena idea y algún día de este invierno seguramente lo ponga en práctica, así que ya lo veréis por el canal. El tercer consejo va de cintura para abajo. Sí, la parte de las piernas. También hay mucha gente que les congela las piernas. A mí, por ejemplo, no se me congelan tanto las piernas, no tengo tanto frío en esa zona. No sé por qué. La tengo medio muerta, se ve. Entonces, para toda esa gente que tiene frío en las piernas, yo lo que recomiendo son unas mallas de ciclista. Unas mallas térmicas. Que los ciclistas las usan un montón y con ello va súper calentito. Os lo digo yo, que soy ciclista también. Y las uso para ir en bici. Y van de lujo. O sea, tú te las pones debajo del pantalón y te digo yo que no pasará frío en las piernas. Te pones las mallas y encima el pantalón y ya lo tienes arreglado. Esa zona está de lujo. Esta carretera no me gusta mucho, tío. Porque solo hay un carril y puede venir un camión. Y si viene un camión, estás jodido. Obviamente, otra parte que sufre mucho son los pies. Los pies sufren mucho porque si vas con una zapatilla normal, al final la zapatilla se te congela y el frío te entra al pie. Después llegas a casa y no puedes ni andar. Os lo digo de verdad, que yo he bajado algún día de la moto y no podía andar del dolor de los pies. O sea, algo exagerado. El día que te pase, llorarás del dolor. Entonces yo para los pies lo que recomiendo y hago todos los días para ir a trabajar, porque hace mucho frío de buena mañana, es ponerte un doble calcetín. Lo que hago es ponerme un calcetín finito abajo y otro más gordo arriba. Entonces es como si tuvieses tres calcetines. Se te queda un trozo de pie así, pareces Bigfoot, pero vas súper calentito. El aire ya no te entra al pie y así el pie ya no se te va a caer a trozos. Es cutre, pero funciona muy bien. Mirad que lago más guapo, ¿eh? Bueno, lago o estanque, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, voy a hacer unos fotones aquí que seguramente los veréis por Instagram, así que puedes seguirme, lo dejaré en la descripción. Y voy a hacer los fotones desde aquí. Pues vale, vamos a seguir con el vídeo y volvemos por donde hemos venido. Que dentro de nada se nos va a hacer de noche. Que aquí en España a las seis ya es de noche por el invierno, así que no mola nada. Y para expedir el vídeo os voy a dar el último consejo, el quinto y último consejo para evitar el frío. Para mí es imprescindible ponerse una braga en el cuello porque así el aire nunca te conseguirá entrar a través de la chaqueta, la sudadera o lo que lleves puesto. Con una braga el aire te queda bloqueado y no entra, entonces vas a estar mucho más calentito. Y para mí es lo más importante, porque cuando te congelas el pecho de lobo que tienes, yo no paro de titirar. Entonces para mí una braga es lo más importante. Así que con esto y la KTM por aquí acabamos el vídeo. Espero que os haya encantado y si es así, suscríbete y dale like. Así no te perderás ningún videazo de los que suba. Y nada, espero que te sirvan los consejos que te he dado para evitar el frío. Y nos vemos el domingo que viene en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Vaya entiendo cómo suena esta moto, lío!